¡No! Vago, ¿tú tienes katana? No, no, pero si tú quieres cógela para ti ¿Por qué? Para cógela para ti, cógela Aquí hay una, ¿eh? Cógela, cógela Eh, está cerrado otra vez esto ¿Ah, sí? Bien, bien Pues mira, este sí que va solo ¡Hostia, mierda! Buena, buena, buena Queda uno Queda uno Queda uno de otra más, bonito ¡Ah, míralo, míralo, míralo! Ahí está, que viene arriba está Está de atrás Míralo, míralo ¡Toma! ¡Buena! ¡Dale! ¡Buena! ¡Bien! ¡Siii!